A raíz de que se está secando el malecón de arroyo, pescadores de este municipio comentan cómo les afecta a ellos en su pesca diaria y qué medidas han tomado para continuar su trabajo y su sustento. En 1992, por ese tiempo, realmente comenzó la sequía en esta área debido a que una mala reconstrucción de Jeropeola ha provocado que el banco de arena esté entrando nuevamente a nuestras orillas. En mi niñez, alrededor de 8 a 12 años, yo me encontraba en esta zona de aquí, que era realmente lo que era Villa Pesquera. Por la mañana pescando, era placentero venir por la mañana y escuchar el río de las olas y saber que formó parte de mi crecimiento, de mi vida. Y hoy en día, pues es triste saber que un lugar tan precioso como este, que nuestro pueblo de arroyo, esté pasando por este momento. Hay que tragar y el gobierno estatal pues tiene otro, otro, otra, ¿cómo se puede decir? Otra, otras prioridades que a nosotros no, como pueblo pequeño pues nos han dejado este, para el lado. Si no se puede ir a pescar, pues por el problema que tenemos del malecón, de que no tenemos rampa, se está yendo para la construcción, se están yendo para Estados Unidos a trabajar allá en las fincas. Es lo que se está, el pescador se está haciendo, se está haciendo eso. Yo llevo como 60 años ya viviendo aquí, yo vine de 4 o 5 años aquí abajo, entonces es natural de patilla. Y yo me acuerdo cuando yo era chiquitito, yo era con mi abuela y el mar se veía metido dentro del cocal. Al pasar el tiempo, el mar se retiró otra vez. Y esto va a ser un proceso de cada, de tiempo en tiempo, que el mar se va a retirar y se va a alejar, ¿entiendes? Y va a comer otra vez y va a alejarse. Pues echar las embarcaciones para ir a pescar, pues es un problema bastante grande. Si no tenemos una rampa adecuada a nuestras necesidades, vamos a tener ese problema siempre. Incluso yo tuve que modificar la yola mía, de una yola convencional a una yola plana, para que pueda echar yo la embarcación a pescar. Y en el otro contexto, pues si no salgo a pescar, ¿cómo voy a mantener mi familia? Si me facilitan ese acceso al mar, cómodamente con una rampa, pues yo creo que ese sería ese ejercicio. Me vería el problema. Gracias. 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 Gracias.